Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas De América a Japón Debajo de tu árbol dejamos la ilusión Un peluche, un dragón ¿Qué es lo que habrás pedido hoy? En esta Navidad Todas tus fantasías y sueños se cumplirán Ya empieza la cuenta atrás Tú quédate esperando compas, no tardéis más Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Juguetes o carbón Juguetes o carbón Todo dependerá si fuiste mal o no Ese buen chico es lo mejor Serás el más querido Llegó la Navidad Llegó la Navidad Todos vuestros regalos repartidos ya están Bien Termina la cuenta atrás No sigas esperando Venga, ábrelos ya Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Y ahora me toca a mí Tengo claro que voy a pedir Que en esta Navidad Mis sueños se hajan realidad Al fin Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar contigo y con los compas Son muchos los regalos que hay que llevar Son muchos los regalos que hay que llevar Son muchos los regalos que hay que llevar Son 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 los regalos que hay que llevar